Buenas tardes Bienvenidos de nuevo Mi nombre es Alfredo Martínez Y vamos a continuar con Windows 7 Unidad 4 Ok Unidad 4, vamos a ver lo que es El explorador de Windows y vamos a hacer Algunos ejercicios El ejercicio 1 va a ser Crear una estructura de carpetas Crear la siguiente estructura de carpetas Preferiblemente en la biblioteca Ok Ahora, aquí lo que voy a hacer, voy a hacer mi ventana Más pequeña Para que también puedan ver El escritorio El desktop Ok Ahora Esta estructura va a ser creada Dentro de documentos, entonces vamos con Start, vamos con documents Voy a estirar esta ventana hacia abajo Hacia arriba Ok Y aquí es donde vamos a comenzar Entonces para crear esta carpeta Vamos con un clic derecho Vamos a ir con new Vamos a ir con folder Este folder Este folder lo vamos a llamar Prácticas Ok Una vez que está creado este folder Vamos a entrar a este folder Y vamos a crear otro folder aquí Con clic derecho Vamos de nuevo con new Y vamos a ir folder Este nuevo folder se va a llamar ejercicio 1 Enter Ok Dentro de este mismo folder vamos a crear otro folder más Clic derecho Folder Y lo vamos a llamar ejercicio 2 Y lo vamos a llamar ejercicio 2 Y dentro del folder de ejercicio 2 Abrimos Y vamos a crear dos carpetas más Perdón Vamos a hacer un nuevo folder Vamos a hacer un nuevo folder Y aquí lo vamos a llamar ejercicio 21 Enter De nuevo clic derecho New Folder Y vamos a ir con ejercicio 2 Que es corto por ejercicio 22 Y un enter Ok Entonces si venimos con Prácticas Dentro de prácticas Encontramos que tenemos ejercicio 1 Ejercicio 2 Dentro de ejercicio 1 no hay nada Vamos con prácticas Vamos con ejercicio 2 En ejercicio 2 folder Tenemos el ejercicio 21 Y ejercicio 22 Ok Entonces regresamos con nuestro nuevo folder Vamos con el navegador Vamos con prácticas Si venimos con documentos Aquí vemos el folder Ok Ahora Vamos a crear dos documentos de texto En la carpeta ejercicios 22 Ok Entonces dos documentos de texto En la carpeta Ejer 22 Aquí está Vamos con un clic derecho Y vamos a hacer un pequeño documento Solamente usando el text documento Entonces este va a ser archivo 221 Click derecho New De nuevo vamos con WordPad Text document Y lo vamos a llamar Archivo 222 Enter Ok Muy bien Una vez que tenemos esos archivos Ahora nos dice ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer? Eliminar Eliminan permanentemente En la carpeta Prácticas Para borrar todos los archivos Y carpetas En los ejercicios Ok Entonces tenemos que Podemos venir con esta ventanita Ok Si nos vamos con Back Aquí ya tenemos práctica Damos un clic Vamos con esta otra ventana Y vamos a ir a Librerías Dentro de Librerías Encontramos Documentos Y ahí vamos a encontrar El folder de Prácticas Entonces para eliminarlo Damos un clic Hacemos Delete De nuestro teclado Recibimos esta Dialog Packs Preguntándonos Si lo queremos borrar Y le damos un clic En Yes Ok Ejercicio 6 Vistas Y Ordenación Nos dice Abre la carpeta Imágenes de muestra Que se encuentran En la biblioteca Imágenes Y elige el caso De que no sea La que utilizas Y tenemos que hacer Scroll Para ver la información Imágenes Y elige La vista Detalle En caso de que no sea La que utilizas Ok Y como vamos a hacer esto Ahora vamos a Ir a un diferente lugar Vamos a ir con Pictures Ok Aquí tengo Some Pictures Ok Lo que voy a hacer Es agrandar esta ventana Ok Y aquí tenemos También opciones Para crear un nuevo Folder Lo voy a borrar Ok Tenemos la opción Que dice Organizar Me dice Layout Vamos a desplegar Desde el menú Ok Con Layout Ok Y recuerden Que todas Estas palomitas Que tenemos Son las que están Seleccionadas Por aquí solamente vamos a Cambiar a Detalles Ok Y cada vez que seleccionamos Una imagen Abajo nos da La información completa Ok Vamos con un clic derecho Vamos a ir con View Ok Y aquí podemos verlos Igual Con Icons Grandes Clic derecho View Large Icons Como lo teníamos Clic derecho Icons medianos Small Icons Ya no tenemos Una vista previa De los documentos ¿Verdad? Tenemos la opción De listas Detalles Con detalles Nos da la fecha En que fue creado Y el tamaño De cada documento Y tenemos Los tallos Vamos con Contenido Son diferentes Visas Que nos ofrece Windows 7 Si un clic derecho Vamos a ir con View Y voy a ir con Large Icons También podemos Arreglarlas Por Por mes Por folders Por días Por rating Aport Tags Entonces Vamos a ir con Clic derecho Arrange Folders Ok Nos podemos hacer Por nombre Por fecha Por tags Por tamaños Rating Ascendientes Descendientes Voy a ir con Más opciones Y seleccionar Que otras más opciones Queremos agregar Clic derecho También podemos ver Por grupo Por nombres Hacia atrás Hacia atrás Ok Y vamos a cambiarlo Arrange Arrange By folders La vista Ahí la tenemos El sort Y el group Lo vamos a Quitar También Tenemos El menú En el menú También lo podemos Hacer Esos cambios Y el menú Y el menú Y el menú Y el menú Vamos a Medium Icons, Large Icons Las mismas opciones Ok, si vamos hacia atrás vamos a ir al Folder anterior Y aquí también podemos cambiar las vistas Ok, o sortear, o ingrupar Ok, vamos a ir con More Aquí voy a quitar Voy a quitar la fecha solamente Click derecho Ok, entonces esas son todas las diferentes vistas que tenemos Ok, ahora voy a usar click derecho Ok, voy a ir con la Range By y solamente vamos a ir con Clear Changes Al hacer eso se regresa a originalmente como vienen por default Ok, doble clic en la barra de... en la parte de arriba de mi explorador y se regresa a la vista anterior Ok, voy a agrandar... no, vamos a cerrar esta ventana Agrandamos... ok Nuestro curso en línea, hacemos Maximize Ok, y esos serían los ejercicios de la unidad 4, el explorador de Windows Muchas gracias por su atención y hasta la próxima Alfredo Martinez para International College No hay